Reconócete en tu prójimo, reconocete en tu prójimo. Recapacita qué hay en ti que te determina a tener que estar enfocándote en las supuestas taras de los demás. Qué hay en ti que puedes modificar, qué mal hay que puedes trascender. Reconócete en tu prójimo, tal como piensas sobre él, lo que pienses de él, eso eres tú mismo. Pero aquel que observa se ha explorado a sí mismo, aquel que observa se ha explorado a sí mismo. Arrepentíos, eso nos dice en los evangelios, muchos no entienden esto, muchos lo comprenden desde el paradigma de la culpa, de la negación de sí mismo. Arrepentíos, como bien nos dice León Tortoy en su libro, el reino de Dios está en vosotros. Arrepentíos significa recapacidad, recapacidad, os estáis equivocando, no estáis haciendo bien las cosas, estáis movidos por inercias, no estáis actuando desde la verdad. Sois seres reactivos, recapacidad, meditad, relajaos, recapacidad, arrepentíos, eso significa arrepentíos, recapacidad y modificad vuestras conductas, consecuencia de modificar vuestros pensamientos, consecuencia inevitable.